Maltael Después de unos inicios turbulentos, Reaper of Souls llega para consolidar lo que es la clara recuperación del proyecto de Blizzard. Con la casa de subastas fuera de juego, nuevo sistema de loot y un endgame renovado, Diablo 3 está en posición de recuperar esa rejugabilidad legendaria de su antecesor. Los comienzos son prometedores, con un acto quinto que empieza muy bien y acaba mejor, convirtiéndose en el mejor del juego y dejando muy atrás a los del Diablo original. El mismo comienzo, en donde exploramos la gran ciudad de Westmarch en pleno asedio, ya nos indica el salto dado por el juego. Escenarios más grandes, ambientación gótica, más actividades secundarias y una ambientación poderosa. Junto con una soberbia banda sonora, una constante durante toda la expansión, batallamos contra las huestes del Señor de la Muerte, que añade un buen número de enemigos y monstruos al bestiario. Completado el acto 5 y disfrutado de lo mucho que tiene que ofrecer, incluyendo un épico enfrentamiento contra Maltael, empieza el juego de verdad gracias al modo aventura, uno de los grandes aciertos de la expansión. En este modo, tenemos acceso directo a todos los rincones del juego, pudiendo acceder directamente a puntos concretos en medio de la acción. Podemos ir directamente a por cualquier jefe, o concentrar nuestro farmeo en puntos de nuestro interés. También podemos aceptar contratos, 5 misiones aleatorias que nos darán recompensas especiales de oro y experiencia. Además, realizar estas misiones nos permitirá entrar en un RIG, una zona completamente aleatoria con un poderoso jefe final que suma variedad al conjunto y nos da una nueva oportunidad de seguir progresando. No se trata solo de tener más cosas que hacer. Los jugadores que quieran profundizar en su personaje a fondo y continuar más allá de su límite de nivel pueden hacerlo. Gracias al nuevo sistema de Paragon, podemos mejorar nuestro personaje de forma ilimitada, mejorando características concretas que lo hagan más adecuado para enfrentarse a los retos más difíciles. El máximo modo de dificultad es Torment, y una vez que lleguemos ahí, comienza una muy difícil ascensión por sus 6 niveles de profundidad. Un reto que ha sido adaptado para que sea todavía más duro que antes y suponga un reto a la altura. La curva de dificultad ha sido mejor ajustada, gracias a que ahora el sistema de recompensa de objetos es mucho mejor y más apropiado para nuestro personaje, algo imprescindible al no haber casa de subastas. Hay que añadir además la bienvenida presencia de una nueva clase, el cruzado, que recupera toda la esencia del añorado paladín de Diablo 2, dándonos un guerrero acorazado hasta los dientes y con un gigantesco escudo, listo para detener en seco a las fuerzas del mal. Todos son aciertos que realzan las virtudes que ya tenía el juego en su versión original, corrigiendo la mayoría de los fallos en el proceso. No todo es ideal, ya que el online sigue siendo obligatorio, el PvP sigue brillando por su ausencia y hay que reconocer que esos 40 euros duelen. Pero salvando eso, es un trabajo fantástico que va más allá del deber en su trabajo como expansión. Más que alargar la vida y añadir contenido, Reaper of Souls sienta las bases para que todas las virtudes del juego original brillen con luz propia, incluyendo su acertada mezcla entre accesibilidad y profundidad, la agilidad que proporciona al jugador para probar cosas nuevas y la enorme satisfacción de su explosivo combate, con sus piñatas vivientes siempre dispuestas a reventar ante nuestros golpes. Sencillamente, el juego que debería haber sido desde el principio. Nada detiene a la muerte.